¡Estamos en San Mateo, derrotado! ¡Hola sujetos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy estaremos sueltos por un distrito que posee un sistema de transporte aéreo San Mateo de Otao Nuestra aventura empieza en el Real Plaza de Santa Clara Donde tomaremos el tan conocido Chosicano Ya en la movilidad le diremos al cobrador que nos lleve hasta el parque Echenique Este tiene un costo de 3 soles y el trayecto dura alrededor de una hora ¡Adiós Chosicano! ¡Adiós Chosicano! ¡Adiós Chosicano! Nosotros bajamos dos cuadras antes del parque Echenique Para comprar lo que sería el bloqueador y algunos piqueos ¡Ya! ¡Socatatos alegre! Estamos en el parque Echenique, este de ahí es Este es el parque Echenique, sujetos Tenemos que ir al fondo para la derecha Aquí les va a dejar el carro Aquí en este punto ¡Mira! ¡Justo viendo Chosicano! Ahí está Chosicano El carro lo va a dejar aquí Deben cruzar nada más Ven, ven Está en rojo ¡Cruzame, corre, corre, corre! Ahí donde está la pared roja A la derecha Listo, vamos para allá El parque Echenique, el que está allá Está en brea Sujetos, estamos aquí ya en la agencia Aquí tenemos que esperar para ir a Lanca Hay dos filas Este sujeto Este de ahí es para ir a la catarata Y este de acá es para ir al teleférico Vamos a esperar Y este, para que llegue el carro Ahorita hay mucha gente porque es domingo Bastanta gente ahí Nosotros hemos conseguido una movilidad Que nos lleve hasta Hasta Lanca Hasta Lanca La movilidad que te lleva hasta San Juan de Lanca Es el Otahuino Y te cobra 7 soles Pero nosotros escogimos esta Que también iba por la misma ruta A solo 8 soles ¡Y nos fuimos! Nuestro destino, que es San Juan de Lanca Estaba tan solo una hora de viaje ¡Nos vamos! Tú puedes Gracias por la ayuda Ya, llegamos Nosotros fuimos el primer domingo Desde la apertura Y para el uso del teleférico Ya había una gran cantidad de gente esperando Incluso varios tours Por lo que tuvimos que esperar un buen tiempo Me dice que el transcurso es dos minutos Es ida y vuelta Y nada más entran cuatro personas Ah, también Que el precio está 7 soles ¡Venga, ahí se va uno! Hay como 20 ahí Sujetos Es un fin de semana Es un domingo Y hay una colaza para tomar el teleférico Vean ¿Ahora la cola? ¿Ahora la cola? Sí, la haré cuando venía Ah, ya, a ver Poco a poco Toda esa colaza hay Y luego de dos horas Sin exagerar Ya casi nos tocaba Antes de subirnos Aquí les dejamos un datito El teleférico Está abierto de lunes a domingos De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y también tienen un número Para consultas Que estaremos dejando En la descripción De este video ¿Está listo? Sí ¿Está listo? Sí ¿Está listo? ¿Está listo? El sonido del teleférico Es muy fuerte Así que si tienen oídos sensibles Es recomendable portar Unos audífonos Antes de subir ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Qué les puedo decir sujetos? Tal vez no parezca tan guau Para algunos Pero vivir esta experiencia Fue muy grata Para nosotros Y más aún El hecho de que podremos Contar que nos hemos subido A un teleférico Lo hace aún más genial Hay un caminito Por debajo del teleférico Ahí sale la cuerda del teleférico Ahí es donde hemos subido Y por ahí nomás hay un caminito Para cortar el camino Para ir a la puente De los dos mil suspiros Porque el otro lado Es por la carretera Pero es más grande Porque te das una vueltota Y aparte Hay más polvo Porque pasan los carros Después Vean De aquí Doblamos para la derecha Según el señor Hasta llegar a una casa De dos pisos Color verde En canopy ¿Escuchan? ¿Escuchan? Y vamos a ir a pasar Voy a pasar Sujetos Ya llegamos A la casa verde Dos pisos Y vamos a ir Por ese caminito ¿Escuchan? Ya sujetos Bajando eso Tienen que ir Por este lado Por allá no Ni por allá Por este lado Con sed Vámonos Vámonos El camino ya está delimitado No hay para irse Por los bordes Ya está Ya está de por sí Este Marcado Como guiado No dice No hay flechas Pero es sentido común Sujeto Llegamos hasta este punto Vean Esta casita Este cruce Donde está aquí Como el agua Y vamos a la derecha Para allá ¿Escuchan? Por ahí Tenemos que ir de frente Así que Sigamos Bueno sujetos Estamos en camino Hacia Así es el puente Ya llegamos Ya hemos bajado Desde El delefánico Exactamente Y nos vamos hacia el puente Justamente está ahí El puente ¿Cómo se llama el puente? Sujeta De los dos mil suspiros Así es Puente Dos mil suspiros A puente colgante Dos mil suspiros Sujeta Tranquila Por favor Sujeta Sujetos Aquí en el puente Dos mil suspiros Dos mil suspiros Puente colgante Dos mil suspiros Ajá Dos mil suspiros Hay un baño Allá frente Así que Vamos a ir A usar sus servicios Vamos Por el momento No vemos Que haya alguien Que estoy cobrando Así que Si van a usar El servicio higiénico Por favor Dejenlo limpio No tiren basura Bueno Eso sí No cuenta con agua ¿Verdad Sujeta? En el baño sí Pero ahí En el lavallero No hay Así es Y bueno Ya De aquí estaremos Un rato Y nos vamos ¿Verdad Sujeta? Ya nos vamos ¿Qué tal la experiencia Del día de hoy? Oye Estuvo divertido El teleférico La verdad El teleférico ¿No? Sí Había mucha cola Sí Pero estuvo divertido Sí Estuvo súper bueno Vamos ahorita ¿A dónde vamos a ir? A cruzar el puente Listo Vamos Vamos a cruzarlo Estamos cruzando el puente Uy Es dos mil suspiros A la suspiro a dos mil veces La gente suspira acá Porque se me agrega de miedo Suspira dos mil veces por favor Imagínate Ya dos mil aquí Hemos agregado nuestro suspiro A este puente Eso Sujeta Dos suspiros Mételo todo el silau Todo el silau Saluda Chocotos en este punto En el mismo puente Hay un paradero Donde puedes esperar A que lleguen los carros Que te lleven a Chocica ¿Verdad? Hay uno por ejemplo ¿Cuánta pregunta? Chocica Bueno, ese no va Pero vamos a ver al siguiente Claro, la línea es ¿Cómo se llama la línea? Atahuino Atahuino, ¿no? Ese sí, fijo te lleva Entiendo Creo que es esa Arriba también viene Abriendo las líneas Más ánimo, más ánimo Más ánimo Creo que sí Vamos a preguntar En este paradero Pasan las movilidades Que te llevan hasta Chocica Y te cobran la cantidad De 7 nuevos soles Pero nosotros Cogimos este auto Por el precio De 8 nuevos soles Algo que podemos agregar Como información Al video Es que En el full day También pensábamos Visitar la cascada Cinco cerros Que también se encuentra En San Mateo De Otao Pero no contábamos Con esperar Mucho tiempo en la cola Para el teleférico Así que Si quieren visitar Las tres rutas El teleférico El puente colgante Dos mil suspiros Y la cascada Cinco cerros Si se puede hacer En un full day Pero tienes que hacer La visita temprana A cada punto Adiós La visita temprana Se 괜찮 membrana Cuba Es que A cada punto Es que La visita trip mode Oto � Oto Fue una persona que es de allá Proviniente de San Mateo Era un otawino Así es, muy genial, muy cool Nos dio mucha información sobre el lugar también Así es, cosas que van a saber más adelante Que tenemos planeado Contarles e invitarles Pero eso ya se va a hablar después La cuestión es que de aquí ya nos vamos para nuestra casita Así que hasta ahí el video de hoy Y eso sería todo sujetos Pero antes, el presupuesto del sujeto viajero Espero que les haya gustado Si fue así, puedes dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones De los videos que subimos